Seguimos con estos ejercicios de potencia y más adelante los de raíces. Vamos con el número 4. El producto de A por A elevado a X por A elevado a 2X. Entonces tenemos A multiplicado por A elevado a X por A elevado a 2X. Vemos que es un producto de potencia donde todas las bases son iguales, todas las bases son A. Por lo tanto, conservamos la base y sumamos los exponentes. Sabemos que la primera A está elevado a 1. Ya lo voy a escribir. Generalmente no se escribe, pero para que se den cuenta de que voy a sumar entonces S1 más X y más 2X, que son todos los exponentes. Y ahora simplemente los términos semejantes los sumo. X más 2X son 3X. Nos queda A elevado a 1 más 3X, que es lo mismo que tener A elevado a 3X más 1, como aparece en la alternativa D. El siguiente. 0,25 elevado a 0,5. Decimales bastante utilizados, diríamos que son los más conocidos y que todos deberían saber su equivalencia en fracción, pero sin ninguna duda. Así que si no lo sabes, te pido aprenderla. Este 0,25 corresponde a la fracción 1 cuarto y 0,5 a la fracción 1 medio. Pero ¿cómo elevamos 1 cuarto elevado a 1 medio? Bueno, sabiendo que cuando está elevado a una fracción, significa simplemente de que hay que pasarlo a raíz. Porque la fracción 1 medio en el exponente significa raíz cuadrada y la base va a ser 1 cuarto. Raíz cuadrada de 1 cuarto. ¿Cuánto es? 1 medio. 1 medio por 1 medio da 1 cuarto. Alternativa D. Ya, y el ejercicio 6. Vean que tenemos 2 elevado a X más 2 elevado a menos X, que es igual a M. Y nos piden 4 elevado a X más 4 elevado a menos X. Que a la mayoría de los alumnos se le ocurre de que como piden, o como lo que nos están pidiendo tiene base 4, entonces uno dice, ah, cosa que eleve al cuadrado y está listo porque va a quedar en base 4. Pero, 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 el cuidado es el siguiente y el error que de repente cometen es de que no se fijan de que aquí tenemos un binomio. Y si un binomio lo elevado, lo elevamos al cuadrado, queda el cuadrado de un binomio. Al otro lado no hay problema, M al cuadrado, M al cuadrado. Y entonces nos quedó el cuadrado de un binomio que tenemos que desarrollar. Cuadrado al primer término. ¿Cómo queda al elevar el cuadrado al cuadrado al primer término? Nos va a quedar potencia a potencia. Y en las potencias a potencias los exponentes se multiplican. Por lo tanto, multiplico el 2 con la X y queda 2 elevado a 2X. Más el doble del primero por el segundo. La regla del cuadrado binomio que hay que saberla. Y cuadrado del segundo término. Nuevamente, potencia a potencia. Menos X por 2, menos 2X. Y todo eso es igual a M al cuadrado. Ya. Sigo. Este 2 elevado a 2X puedo resolverlo porque 2 elevado a 2 es 4. Entonces dejo 4 elevado a X más. Aquí conservo la base y sumo los exponentes. Conservo la base que es el 2. Y al sumar los exponentes, vean que voy a sumar 1 más X menos X. La X por lo tanto da 0 y va a quedar solamente el 1 que no se escribe. O sea, 2 elevado a 1 más. Y aquí hago lo mismo. El 2 lo voy a elevar, pero no a menos 2. Voy a elevarlo solamente a 2. 2 elevado a 2 es 4 y dejo el negativo con la X igual M al cuadrado. Y entonces ahora despejo lo que me están pidiendo. 4 elevado a X más 4 elevado a menos X va a ser M al cuadrado. Restamos este S2 que teníamos ahí a la izquierda. Lo restamos y nos queda finalmente como resultado M al cuadrado menos 2 que está en la alternativa D. Bueno, en el próximo video seguimos del 7 en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!